Hola, hola, espero estén todos muy bien, teniendo un excelente día. Para todos los personitas nuevas que están por aquí en mi canal, mucho gusto. Yo soy Nani Gómez y bueno, por acá les traigo un videito que esta vez no va a ser de manualidades. Les quiero explicar un poquito el por qué y el por qué de mi ausencia este mes y medio en el canal y fue por cuestiones familiares, gracias a Dios, todo muy bien, muy buenas noticias y fue que pues con mi esposo y mi bebé tuvimos la bendición, la dicha de poder comprar nuestra propia casa y por ese fue el motivo de que abandoné un poquito el canal y ya les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque pues vivíamos en una casa alquilada y pues todo lo que estábamos haciendo era acoplándonos al espacio que teníamos allá. En el momento de que empezamos a buscar casas para comprar, pues yo dije no, me toca parar un momento los videos porque vamos a estar en un nuevo sitio, otros espacios y voy a tener que acoplarme a esos espacios para poder hacer mis manualidades, mis decoraciones para el hogar y todo. Entonces ese fue el motivo por el que no les subí más videitos, aunque les tengo unos ya preparados pero bueno, quería esperar estar ya cómodo, salir de lo de la búsqueda de la casa, la mudanza y todo eso. Este video les quiero mostrar, les voy a enseñar mi casa porque quiero que vean cómo está ahorita y ya pasándolos el tiempo con los videos vayan ustedes viendo el cambio de las cositas que vamos a estar haciendo para la casa que vamos a estar haciendo acá en el canal, listo. Entonces bueno, acá los dejo, les voy a enseñar mi casa, se las voy a presentar la verdad que mi familia y yo estamos súper súper felices, agradecidos con Dios y bueno, espero me dejen su comentario, su like y si no te has suscrito acá abajito lo puedes hacer listo. Entonces bueno, espero que estén muy bien, chao. Ok, entonces por acá empezamos, está la entrada, bienvenidos. Bienvenidos a mi hogar, bueno, esta es la entrada, acá nos encontramos con el comedor, cuadritos. Aquí la cocinita. Miren, esto es lo que quiero que miren cómo está ahorita y ya para que vayan viendo todos los cambios que vamos a hacer en el apartamento. Por allá la nevera, allí pues la parte del lavadero que nos, en este momento no tenemos la lavadora acá en la casa. Pinturita porque vamos a estar, como les digo, acá remodelando y pintando un poquito. Por acá pues ya la sala. Allí todavía no hemos puesto cortinas porque no queremos cerrar todo. Nos gusta que nos entre la luz del día, entonces le pensamos colocar una corta. Y bueno, por allí la sala. Este espejo se los tengo hecho en un video. Miren qué bonito. Se los voy a subir ya dentro. Yo creo que para el año que entra, porque ahorita vamos con lo de navidad, pero allí se los tengo. Por allí, bueno, detrás de la puerta, coloqué este mueble. Tengo esos dos jarrones que todavía no sé qué vamos a colocar allí o cómo vamos a terminar de organizar. Bueno. Y ya acá seguimos. Vamos con el baño de la bebé. Con el cuarto de la princesa, perdón. Bueno, por aquí jugueticos. Mueble. El clóset. Compramos un clóset pequeño en Home Center para que ella tuviera espacio como para jugar. Allí tengo cajas de navidad y una bolsa llena de juguetes que no podemos acomodar ahorita aquí. La mesa de noche la estaba utilizando yo en la otra casa. Era negra y yo la pinté de blanco. Por acá pues la ventana. En la cama. Este cabecero también se lo hice yo. También les tengo el videíto. Miren qué lindo. También les tengo el videíto. Ahí. Listo. Por acá pues mesita, televisor. Porque acá vamos a colocar un mueble. Con otro televisor ya más adelantico. Por aquí. Esto lo hice yo. Y bueno. Este es el cuarto de la chiquita. Aquí mantiene. Allí mantiene jugando súper contenta. Sofí. Sofí saluda a mami. Di hola. Esa princesa. Bueno. Por acá les enseño rapidito el baño. Es el baño pequeño. Miren. También esto lo estuvimos arreglando nosotros. Colocamos unas tablitas. Unos pies de amigo. Pintamos. Y el espejo también lo arreglé yo. Es un espejo sencillo negro. Y yo le coloqué la cinta de extract. Por aquí coloqué esto como para tener un poquito más ordenado. Nos encanta tener las cosas ordenadas en nuestra casa. Que todo esté muy bien limpio. Todo el ambiente muy lindo. Y por acá pues nuestro cuarto. Es más grande que el de mi niña pero tenemos una cama de dos por dos que ocupa muchísimo espacio que más adelante también vamos a estar cambiando la cama. Esta mesa era de la sala y la tenemos aquí por ahorita pues porque no tenemos allá donde colocarla. Pero también va para afuera porque aquí vamos a hacer otra cosita. Por allá. Pues por allí la ventanita. Allí detrás está el closet. Y listo. Pues este. Esta es nuestra casa. La verdad que estamos súper contentos. La casa es pequeña. Les cuento que es de 35 metros cuadrados. Pero para nosotros pues nosotros a lo que entramos acá dimos aquí. Aquí es que queremos vivir. Y pues aquí nos vinimos. Nos encantan nuestros espacios. De más porque somos muy ordenados y mantenemos todo bien chévere. Por acá bueno les muestro un poquito de la vista hacia afuera. Por allí tenemos una unidad de enfrente. Por allá la ciudad. Allá bajita hay un mall. Y pues listo chicas y chicos. Esta es nuestra casa. Yo quería que la vieran porque quiero que vayan viendo los cambios que vamos a hacer. Aquí con todos en el canal. Y bueno. Espero que estén muy bien. Y me dejen su comentario. De qué les pareció. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.